Muchas gracias por su presencia. Antes que nada, let me remind that we have interpretation in English and Spanish. Les recuerdo que tenemos interpretación en inglés y español, si bien vamos a hablar principalmente en español, si no me equivoco. A mí es un gran placer darles la bienvenida y un gran honor tener a la gente que tenemos hoy en el podio, a Juan Luis Cebrián, presidente del país, a Antonio Caño, director del país, y por supuesto a René Castro, que juega de local, al cual conocemos muy bien. Antes que nada, quería subrayar la importancia del evento que vamos a tener hoy, donde presentaremos, como ustedes saben, la colección conjunta que hemos realizado entre el país y la FAO sobre los grandes retos del planeta. Sin lugar a dudas, es una iniciativa que no tiene precedentes en el sistema de Naciones Unidas. Por eso agradecemos al Grupo Prisa y al país en particular la iniciativa que han tenido y que hemos podido desarrollar, porque realmente la colección va a marcar un hito en toda la colaboración de la comunicación con los grandes medios en el ámbito de Naciones Unidas y la Agenda 2030. Antes de presentarles directamente la colección, me gustaría presentar a los contertulios que tenemos hoy. Hoy vamos a hacer en dos partes esta presentación. Primero haremos una breve introducción y presentaremos la colección. Y después haremos una mesa redonda contando con la participación sobre todo de René, que es el que realmente sabe de estas cosas, del cambio climático y de los grandes retos de la humanidad. Sin mayor dilación, es para mí un placer, en primer lugar, presentar a Juan Luis Sebrián, que es fundador del diario El País y del Grupo Prisa, y que es además de periodista, escritor y académico. Juan Luis, es un placer tenerte aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muy brevemente explicar que desde su nacimiento, el país primero, el Grupo Prisa después, han sido muy activos en el apoyo al sistema multilateral de Naciones Unidas. Y este apoyo no es simplemente una expresión editorial o de posición de nuestros contenidos, sino que nos ha llevado a firmar varios acuerdos con diversas agencias del sistema de Naciones Unidas. Tenemos un acuerdo con la FAO, que desde nuestro punto de vista es muy satisfactorio. Tenemos un acuerdo con UNESCO, también desde hace varios años, y hemos firmado el año pasado un acuerdo con UNICEF. Y estamos también viendo cómo podemos colaborar con la Organización Mundial del Turismo. Quiere decirse que, efectivamente, el país y el Grupo Prisa y sus medios apoyan fundamentalmente, somos parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas y queremos ser activos, y de hecho lo somos a través de eventos y todo tipo de informaciones y comunicaciones, en la consecución del Plan 2030 de Naciones Unidas. Esto, como digo, forma parte de los valores fundamentales que estuvieron en la base de la creación del país, que fue el apoyo a la naciente democracia en España después de la muerte del dictador, y donde el periódico fue muy activo a la hora de construir el actual régimen constitucional. Los medios de comunicación están en una crisis real en este momento. Ayer tuvimos una reunión en el Vaticano auspiciada por el movimiento Humanity Two Point O del Vaticano, donde varios medios de comunicación de Estados Unidos y de Europa pusimos de relieve las dificultades que, efectivamente, en este momento, el futuro de los derechos humanos, de la democracia, de la economía sostenible y, digamos, del desarrollo de las metas de convivencia y de reconocimiento de derechos de los ciudadanos, están teniendo, precisamente, debido al crecimiento de la confusión en el debate político, fruto de la crisis informativa que hay. Nuestra relación con las agencias de Estados Unidos quiere, de las Naciones Unidas, quiere, precisamente, contribuir a tratar de iluminar el debate, hacer más transparente la situación, y, en ese sentido, pues, la colaboración con la FAO, que desde hace tiempo tenemos ya desde el país y desde el grupo, creemos que es una contribución a estos objetivos. Nada más, muchas gracias por su asistencia y deseo que esta colección que ahora va a presentar el director del país sea tan exitosa que nos permita hacer nuevas iniciativas en el futuro. Nada más y muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Además de tener al presidente, tenemos al director del país, Antonio Caño, que es periodista, que ha trabajado en numerosos medios, se incorporó al país en 1982, después de trabajar en la agencia EFE ha sido corresponsal en México, en Centroamérica, es largo, delegado de la corresponsalía en Washington, además ha ejercido cargo de redactor jefe de Internacional y subdirector del país. Es para mí, además, un placer especial porque Antonio y yo tenemos una relación que hemos coincidido siempre en distintos países más o menos al mismo tiempo. Cuando él cubría el Centroamérica en los años 80, yo lo hacía para la BBC, en Nueva York, mientras él estaba en Washington, yo estaba en Nueva York, y hemos trabajado muy bien siempre. Y bueno, Antonio, es un placer tenerte aquí. Y como decía Juan Luis, la colaboración entre el país y la FAO se ha implementado de forma muy eficaz en los últimos dos años. Si nos cuentas un poquito cómo funciona, cómo lo es. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, efectivamente hoy tenemos, aparte de una buena amistad con Enrique, una relación de trabajo. Nuestra relación actualmente no es, desde luego, protocolaria ni institucional. Tenemos periodistas aquí trabajando para hacer información de interés para la FAO y de interés para nuestros lectores, que es lo fundamental. Nosotros estamos en este proyecto y en otros que tenemos con la FAO porque entiendo que un periódico que se ocupa del estado de las cosas, que se ocupa de la actualidad, no puede dejar de ocuparse del estado del planeta. Y si el estado de las cosas en general no es muy halagüeño, Juan Luis estaba anteriormente describiendo en términos generales esos problemas, el estado del planeta también es francamente preocupante. La conexión del país con los problemas del medio ambiente y el desarrollo sostenible existe prácticamente desde el nacimiento del periódico, aunque esos asuntos en ese momento eran todavía bastante incipientes. Pero después se han hecho prioritarios, se han hecho cotidianos, desde que hace ya aproximadamente cuatro años creamos la sección Planeta Futuro con la ayuda de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y actualmente el país elabora unas 250 historias al mes, esto son en el tiempo que ha transcurrido casi 10.000 historias, sobre pobreza, sobre sostenibilidad, sobre salud global, ciudades habitables, cambio climático, niños en situación de riesgo, educación y asuntos que en general no suelen estar, digamos, en las agendas de la actualidad más acuciante, pero que desde mi punto de vista probablemente determinan mucho más que otros el futuro de la humanidad. En estos tres años, decía, hemos elaborado 12 proyectos especiales dirigidos por mi compañero Alola Huete, que está aquí sentada con nosotros, 12 proyectos especiales sobre enfermedades olvidadas o ignoradas por los grandes centros de investigación, sobre ciudades sostenibles, sobre infancias, sobre regiones en riesgo particular de pobreza, especialmente en África. Hemos creado una red de 250 colaboradores, algunos en lugares remotos, donde normalmente no hay periodistas de planta, de staff trabajando para los grandes medios, hemos tenido la suerte de recibir hasta 15 premios periodísticos por estos trabajos y por estos proyectos, lo cual nos sentimos, francamente, muy halagados. Les cuento este contexto porque es en este contexto en el que esta nueva iniciativa de publicar lo que creo que es una magnífica colección de 12 libros de la FAO sobre el estado del planeta, en este contexto creo que esta iniciativa viene a ser una oportunidad que nos va a ayudar a potenciar nuestra apuesta informativa por estos temas y para hacer algo que creo que también tienen que hacer los periódicos, que es redoblar la llamada de atención sobre una realidad que reconocemos, que damos por válida, que sabemos que es alarmante, pero que cuesta interiorizar y asumir como el peligro o el desafío inminente que en realidad es. Los periódicos estamos, entre otras cosas, para alertar de los problemas y se puede decir que los periódicos fracasan si no son capaces de transmitir a los ciudadanos la dimensión real de esos problemas. Yo entiendo que los periódicos hoy fracasaríamos si no consiguiéramos transmitir a nuestros lectores que el deterioro continuado del estado del planeta es el fracaso colectivo más grande que puede sufrir el género humano. Por tanto, la idea de publicar esta colección de libros es porque entendemos que todavía estamos a tiempo de hacer algo, a tiempo de evitar ese gran fracaso colectivo. Entiendo que hoy, afortunadamente, la conciencia social sobre los problemas del medio ambiente y del desarrollo sostenible han crecido en estos últimos años. Hoy no es difícil observar que para millones de jóvenes en todo el mundo estos temas se han convertido en temas prioritarios. por encima de otros temas de la agenda política más tradicional vinculada al crecimiento económico. Yo creo que hoy hay millones de jóvenes en todo el mundo que prestan más atención a temas de educación, de pobreza, del estado del planeta que a sus propias ambiciones particulares vinculadas a objetivos personales y económicos. Y creo, por tanto, que existe una oportunidad de progresar a la velocidad que se requiere para tratar de, dicho con cierta gran dilocuencia, salvar el planeta, que en el fondo es de lo que se trata. Y en la modesta contribución que pueda hacer un medio de comunicación, el país tratará de contribuir a ese esfuerzo. Para eso estamos aquí, Enrique, hay que hacerlo desde luego de una forma inteligente, hay que hacerlo teniendo en cuenta todos los aspectos. Esto es un problema complejo, no es simplista, no se resuelve esto con mera demagogia, no se pueden ignorar los deseos de progreso de millones de personas que están actualmente lejos de los polos tradicionales de desarrollo, pero que quieren incorporarse y quieren competir por los beneficios de una vida mejor. Pero creo que tenemos que intentar, y me parece que estos libros pueden ayudar, a que el concepto de una vida mejor no suponga únicamente la posesión de determinados bienes, sino que en esa vida mejor, que en ese progreso se entienda la convivencia con nuestro entorno físico, la convivencia con la tierra que pisamos y el planeta en el que vivimos, que eso forme parte de nuestras preocupaciones. Por eso trabajamos en el país, por eso tenemos los proyectos en los que estamos, por eso colaboramos con la FAO y por eso vamos a hacer todo el esfuerzo en que esta colección sea un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y obviamente, como decía con anterioridad, René Castro juega en casa, aunque ustedes lo conocen, pero solo brevemente para señalar que, como probablemente conocen, René ha sido en primer lugar ministro en un par de ocasiones, ministro de Exteriores y ministro de Medio Ambiente en Costa Rica y es un gran experto en cambio climático, ha participado en todas las negociaciones del cambio climático, sea desde el punto de vista de los gobiernos, sea ahora desde el punto de vista de la FAO y además nos ha echado una gran mano, es nuestro asesor técnico en la colección del libro, en la gran mayoría de los volúmenes y hablaremos con él ahora cuando hablamos para la mesa redonda. Pero yo quería, antes que nada, porque estamos hablando de la colección, darles a conocer un poquito cómo va a ser esta colección. Aquí se supone que debería de haber un PowerPoint. Perfecto. Quería señalarles que, obviamente, el acuerdo con el país y con el grupo Prisa se enmarca dentro de una estrategia global de comunicación que tenemos desde FAO, que hemos emprendido en los últimos años con los distintos grandes medios internacionales, las grandes marcas y en las distintas áreas geográficas. En español, además del país, como saben ustedes, tenemos un excelente acuerdo con la agencia EFE y luego en los distintos idiomas y áreas tenemos acuerdos parecidos con la agencia Reuters, con The Guardian, tenemos con la agencia TASS en ruso, con Xinhua en China y con distintos, Le Monde Diplomatique en francés, Le Monde, y son los grandes medios que nos están ayudando a que nuestra comunicación salga hacia adelante. Dicho esto, hablando ya de la presentación en sí misma, como decíamos con anterioridad, se trata de 11 libros en los cuales hemos abordado los grandes retos que creemos que tiene la humanidad, el hambre, la pobreza, el agua, etc. Yo creo que lo fundamental de esta colección es, como decía Antonio, el esfuerzo que hemos realizado de tratar de dar a conocer temas complejos de una forma clara, con un lenguaje que se asescribe al gran público, pero que al mismo tiempo mantenga el rigor que es necesario en este tipo de textos para los cuales ha utilizado la información de los expertos de la FAO, muchos de ellos presentes, y agradecerles su presencia aquí. Y de otros expertos de Naciones Unidas, yo creo que uno de los grandes tesoros de esta organización es que tiene una información actualizada con datos sobre los grandes temas. Como decía, son 11 libros que a partir de este domingo se publicarán conjuntamente con el país y están disponibles, y debo además agradecer al país por ello, a un precio realmente muy popular, a menos de dos euros por libro, lo cual yo creo que va a poder facilitar que realmente grandes personas, todas las capas de la sociedad tengan acceso a este esfuerzo editorial sin precedentes. Y como decía, tenemos aquí los grandes temas, la biodiversidad, el agua, los océanos, etc. Durante las próximas 11 semanas vamos a estar presentes en los kioscos de España primero y entiendo que después en América Latina en esta colección en concreto. Quería resaltar el esfuerzo que hemos realizado con el país para hacer que, para digerir aquellos grandes temas como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo el tema de la biodiversidad. Yo creo que realmente todas las infografías son un auténtico lujo porque tienen una información muy actualizada y se ha hecho un gran esfuerzo por desglosar de forma gráfica y sencilla todas estas temáticas que normalmente son de difícil comprensión, por ejemplo como está con los océanos. Todos los libros van a ver ustedes, tienen una gran proliferación de infografías, de gráficos, además de que el texto es, repito, hecho para el gran público. Otra cosa que me gustaría resaltar es que, aunque lo hemos hecho para el gran público, también los expertos, creo que es una buena obra de referencia, hay unas amplias fuentes bibliográficas para que en cada libro, si la gente quiere seguir teniendo acceso a información con los enlaces de la web, pueda acceder a ellos. Me gustaría también resaltar que no se trata solo de informar, estamos contando a la gente qué cosa puede hacer cada uno para contribuir a salvar el planeta, como decimos en la colección. No hay un plan B, este es el planeta en el que vamos a vivir todos y realmente los retos de la superpoblación, los retos de la limitación de los recursos, de la contaminación, nos afectan a todos y se trata de forma colectiva, tratar de encontrar soluciones. Y una cosa que suele ocurrir mucho es, el individuo particular siempre pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Entonces en cada libro hay una sección destinada a usted exactamente qué es lo que puede hacer. Obviamente quería señalar que este es un gran esfuerzo colectivo. Aquí están muchos de ustedes, de vosotros, han participado en la elaboración de este libro, están los expertos de la FAO, René nos ha hecho, nos ha dado una gran mano, todo el equipo de producción, de publicaciones, con Pedro Javaloyes a la cabeza, han hecho un trabajo fantástico. Con Pedro y yo dirigimos personalmente la colección y ha sido mucho trabajo, pero un gran placer poder trabajar con todos los expertos. Finalmente quería resaltar, como decía, que esta es una iniciativa sin precedentes y que agradecemos al país por haber confiado, hemos confiado mutuamente en que esto se pudiera sacar adelante y nuestra intención es sacar ahora esta misma colección en distintos idiomas. Estamos hablando con el Guardian para sacarla en inglés, estamos hablando con Le Monde para sacarla en francés y con la República para sacarla en italiano. Estos son los primeros pasos que estamos realizando, aunque nos gustaría que hubiese el máximo de cobertura porque realmente el esfuerzo ha valido la pena. Y finalmente, repito, destacar que creemos junto con el país que ha sido real y que vale la pena que le saquemos provecho. Ahora discutiremos un poquito en los pormenores. Antes, sin embargo, de dar paso a la mesa redonda, me gustaría mostrarles un pequeñito vídeo de promoción que está circulando en las redes sobre la promoción de la colección. ¿Dentro el vídeo? Gracias. A mí me preocupa el cambio climático porque algunos de sus efectos ya son irreversibles. A mí lo que me preocupa es el hambre. Entonces, realmente somos conscientes de lo que es el hambre. Estamos viviendo la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Y además, cada vez somos más gente. Me pregunto si el planeta podrá aguantar estos cambios. Me preocupa sobre todo la pérdida de la biodiversidad y en particular de la biodiversidad agrícola porque esto nos afecta a todos cada día en nuestras empresas. Me preocupa el tema del agua. Creo que no habrá agua para todos y cada vez es un problema más grande. Yo creo que lo que más me preocupa es la incidencia de sobrepeso y obesidad en la mayor parte de los países. Creo que tendría fácil solución a través de la educación nutricional como táctica de prevención. Me preocupa la deforestación y la pérdida de nuestros bosques. Pues yo me pregunto si vamos a ser capaces de producir alimentos para todos sin cargarnos el planeta porque la población mundial no para de crecer. A mí me preocupa la contaminación y la cantidad de plásticos que parece que hay en el mar. También la pesca ilegal, que es una situación insostenible. Y me pregunto lo que podríamos hacer para proteger mejor nuestros océanos. Yo me pregunto, ¿qué podríamos hacer? ¿Con qué pequeños gestos como ciudadanos podríamos contribuir a que las cosas vayan mejor? Muchas gracias. Veo algunas caras familiares de los expertos que nos han asesorado en la colección aquí en la sala. Vamos a empezar esta conversación entre dos grandes periodistas y expertos en medios de comunicación y, por supuesto, con René, que es un gran experto en los temas que estamos comentando. Yo voy a lanzar una primera pregunta a los dos periodistas, a los dos responsables de comunicación. Uno de los problemas que se ve siempre es la dificultad que tienen los grandes medios para cubrir los temas que no son de grandes titulares. Lo sabemos bien, una cosa es un terremoto, un golpe de Estado, pero aquellos grandes temas como son los que estamos tratando, el deterioro de los océanos, el cambio climático, el desarrollo, la pobreza, ¿por qué es tan difícil que los medios de comunicación puedan dedicarle lo que algunos pensamos que debería de ser el espacio que se requiere? ¿Cuáles son las limitaciones? Los medios de comunicación, tal y como los conocemos, pertenecen a un sistema político que emanó de la Revolución Industrial. Cuando hablamos de la prensa como cuarto poder, en realidad era el cuarto estamento en la Revolución Francesa y forman parte del sistema de la democracia representativa. En este momento, entonces, todo el modelo de desarrollo de los medios ha sido un modelo, salvo en los países de economía planificada y centralizada por los Estados, ha sido un modelo de crecimiento capitalista basado en dos sistemas de ingresos, los ingresos por la venta de los productos y los ingresos por publicidad. Todo esto está, en este momento, patas arriba debido a la revolución tecnológica y al cambio de civilización que supone la sociedad digital. Y, obviamente, desde el punto de vista de desarrollo de los medios, con estas dos fuentes de ingresos que están desapareciendo, por otra parte, pues temas de importancia fundamental para la humanidad, pero de poca rentabilidad industrial, por así decirlo, pues han sido tradicionalmente arrumados. Y vemos ahora, en este momento, Internet, pues lo que priva en Internet es el deporte y la pornografía. Y es precisamente porque Internet es una economía de demanda y se mueve en función del comportamiento de los consumidores, y no es una economía de oferta, y, por lo tanto, la demanda está generando ese tipo de productos. Hay que decir que, en este momento, los medios están en una crisis profunda, como he dicho al principio, fruto del cambio tecnológico. No son los medios los que están en una crisis profunda, es los sistemas de convivencia, tal y como los hemos conocido. Una de las cosas que estimamos es que la revolución tecnológica va a generar, en un momento de aumento, no digo exponencial, pero muy grande, de la población mundial, va, además, a generar un desempleo masivo en los países desarrollados. Masivo es masivo. Prácticamente, no sé, el 80% o el 50% o el 60% de los empleos que hoy existen van a ser eliminados por la robotización y la inteligencia artificial. Entonces, nos encontramos con un modelo en el que, incluidos los medios, van a ser sustituidos por las máquinas. De hecho, están siendo sustituidos por las máquinas ya en muchos aspectos. Por lo tanto, los medios forman parte del sistema de convivencia, del sistema de la organización política, social y económica de los países. Y son un reflejo de eso. Y en este momento, el sistema emanado de la revolución industrial ha periclitado y tenemos un nuevo modelo que no sabemos cómo es. No sabemos cómo es el modelo económico, no sabemos cómo es el modelo social y político. El Estado-Nación está en crisis, pero no acaba... Está muriendo lo viejo y lo nuevo no acaba de nacer. Y, por lo tanto, vamos a vivir tiempos de confusión en los que lo que está amenazado es la supervivencia del planeta. Y, bueno, pues sobre esto nos podemos enrollar. Yo creo que nada de lo que se puede hacer para entender hoy en día el comportamiento de los medios se puede desligar de la crisis que sufrieron los medios hace ya diez años y que se debe, como todo el mundo sabe, principalmente a razones de innovación tecnológica, la incorporación de una nueva tecnología que creó unas grandes disfunciones en los periódicos. Pero otra de las razones de esa crisis o coincidiendo con esas razones es la de la distancia que los medios tradicionales habían tomado con la sociedad. Es decir, que los medios se estaban comportando y se han comportado durante mucho tiempo de una forma excesivamente elitista. Con una... Con una... Se dirigían a la sociedad desde una tribuna muy alejada de los intereses de la sociedad y estaba en una connivencia desde mi punto de vista excesiva, un poco pecaminosa con las élites en cada país. Y eso explica que temas como este, que desde luego nunca han sido interés de las élites, pues no eran tampoco interés de los medios. Como el futuro hay que afrontarlo siempre de una forma optimista, yo una de las consecuencias positivas que creo de esa crisis es que eso ha obligado a los medios a hacer cosas que no habían hecho nunca. Entre ellas, a aproximarse a los lectores, a preguntarle qué les interesaba, cuáles eran sus preocupaciones y a tratar de responder a esas preocupaciones y a esos intereses. Y por tanto, a diversificar su abanico informativo. Y nos encontramos a diario en el país con la realidad de que lo que son las apuestas informativas, digamos, tradicionales, políticas o económicas tradicionales, pues son superadas en lectores por otras apuestas informativas que, llamémosle para entendernos, alternativas o más novedosas como algunas de las que estamos discutiendo aquí. Y eso es algo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, decía yo en mi intervención inicial, que hay muchos jóvenes, millones de jóvenes que nos leen y que lo que quieren leer es asuntos que nosotros no habíamos tratado hasta ahora o que habíamos tratado hasta ahora de una forma un poco secundaria. Al mismo tiempo que se está produciendo esa, digamos, diversificación informativa, también se está buscando una diversificación en cuanto a los fuentes de ingresos, puesto que los recursos tradicionales ya no funcionan, los medios están buscando, están hablando con nuevos interlocutores sobre otros mecanismos de financiación de su trabajo distintos a los tradicionales. Y eso también puede ser positivo. quizá con un exceso de honestidad es decir que probablemente iniciativas como esta que estamos tratando aquí pues a lo mejor hace 20 años no hubieran surgido porque ni nosotros como medios hubiéramos tenido sensibilidad hacia los temas ni la necesidad de buscar ese tipo de financiación. y por tanto quiero ser positivo en que quiero ser optimista en que esa carencia que tú Enrique estás detectando y sobre la que preguntas que pueda resolverse y nosotros estamos de nuevo tratando de hacerlo. Yo quería además un poco para provocarle a René hace 10 años el presidente Rajoy dijo en público que el cambio climático era una mentira y que no existía durante una poco antes de ser presidente del gobierno y que además él lo sabía porque se lo había contado su primo que era un físico un biólogo. Por esa misma época el presidente Aznar había puesto oficialmente en duda los efectos del cambio climático estando él en la Moncloa todavía gobernando. Entonces el cambio climático por ejemplo en España es de izquierdas es decir la derecha no creía en el cambio climático lo cual pone de regreso hasta qué punto el debate en los medios ha estado contaminado pero si vamos a ver lo que está sucediendo con los medios que se mueven por likes en Facebook o por followers o por lo que se muevan Kim Kardashian tiene 120 millones de followers en Facebook el presidente Obama tiene 5 millones entonces en los procesos electorales o en los procesos de inversión publicitaria es más importante la conexión con Kim Kardashian porque son los consumidores que con el presidente Obama y esto contamina precisamente lo que decía Antonio de una separación entre el mundo elitista porque a lo mejor también es el mundo del conocimiento que no ha logrado transmitirse de los países y lo que está sucediendo en este momento con el populismo como ahora se llama que no solo político es también el populismo de los medios ¿no? por eso yo le quería preguntar a René con tu permiso que eres el moderador que es esto del primo de Rajoy porque esto ha sido un debate real en nuestro país ¿no? y además ha hecho que efectivamente los votantes conservadores los electores de la derecha que son mayoritarios en este momento en España piensen en gran medida que el cambio climático es fruto de de una conspiración de los verdes la izquierda los progres como queramos llamarlo para denigrar al sistema constituido me ha quitado la pregunta porque yo creo que es verdad es interesante el tema que sacaba Juan Luis esa vertiente política es decir siempre hay una tendencia a culpar a los medios de comunicación de que no se ocupan bastante de ciertos temas pero tú que has estado y estás también de alguna forma del otro lado de la trinchera ¿cómo cuando salen estos medios a nivel político siendo ministro ¿cómo se afrontan? ¿cómo ves tú que a nivel internacional ¿cuál ha sido la reacción o las medidas que se están tomando? bueno tal vez debería comenzar por decir que nuestro aporte ha sido más bien modesto Enrique fue generoso y hubo un equipo de gente en las que estaba Patricia Mejías Álvaro Toledo Francisco López que se arrollaron las mangas ¿verdad? con Verónica con Pedro y por lo menos en las áreas que nosotros veíamos directamente nos pusimos a trabajar pero estos no son los que negaban el cambio climático ¿no? ¿por qué nos interesó? ¿por qué nos interesó? en 1997 siendo yo ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica invitamos al IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change a Costa Rica a presentar su reporte como era el ministro anfitrión tuve que estar todo el proceso y invité a los ministros de la región centroamericana y mis colegas me dicen al final no he entendido nada nada me invitan a hablar a la IPCC al final y yo les digo a los científicos no les hemos entendido absolutamente nada si ustedes pretenden que esos análisis nosotros los convirtamos en políticas públicas no tenemos la menor idea de cómo hacer eso acto seguido después de haber sido ministro la primera vez yo terminé mi maestría y doctorado y estudié en estos temas y encontré que algo que ya no no es relevante más por el tiempo que mencionaba ahora Juan Luis pero es la única forma que todavía conocemos verdad que era la ciencia investigaba algo en los laboratorios en en los grandes universidades tardaba 10 años en que eso apareciera en los journals y se debatiera y y la gente contestara y finalmente una verdad fuera saliendo más o menos a flote y luego la prensa duraba 10 años más en que esos temas llegaran a la a la sociedad ese era el ciclo ustedes están rompiendo con ese ciclo se están tomando un están atreviéndose a hacer algo muy complicado que es tratar de reducir ese periodo y informarle a la gente directamente yo le pregunté una vez al premio nobel Mario Molina de México que fue quien primero identificó el problema del agujero en la capa de ozono en los polos y por eso recibió el premio nobel y le pregunté Mario ¿cuánta información tenían ustedes cuando alertaron respecto a eso y el mundo reaccionó? y me dice ah no no mucho menos que la calle sobre cambio climático pero como el problema económico era mucho más pequeño el mundo decidió jugar preventivamente al problema del agujero de la capa de ozono en cambio climático cambia las relaciones económicas internas y habrá sectores que ganan y pierden van a encontrar una oposición mucho mayor entonces aquí estamos tocando el interés directo de la gente y termino con esto cuando yo terminé mis estudios doctorales calculé que a un país como el mío le costaría 1% de su producto interno bruto trabajar en mitigación y 1% de su producto interno bruto trabajar en adaptación 2% bueno eso es el total de lo que mi país hoy gasta en toda la educación pública superior o es lo que el presidente Trump le está exigiendo a la OTAN que inviertan los países europeos 2% del producto interno bruto entonces Juan Luis en armas estamos aquí ante un problema cuya inversión requiere unas modificaciones inmensas y entonces es más fácil para alguna gente negarlo porque no va a darse dentro de su vida política no se va a sufrir en 4 años o en 8 años solo que el tiempo se nos acortó y ahora sí estamos sufriendo y en 15 años o 20 años de inacción veríamos consecuencias catastróficas como una migración disparada incontenible comparado con lo que estamos viendo hoy me hice más largo pero bueno un poco antes de dar la palabra al público por si quieren realizar algunas preguntas hay un tema que siempre está ahí y que hemos abordado colateralmente que es el tema de la explosión digital sin lugar a dudas a los medios de comunicación les está cambiando su forma de trabajo su business model pero hay una cosa cierta hay hoy mucha más información de la que había hace 20 años la pregunta es esa cantidad de información adicional que hay está ayudando a que haya una mayor comprensión de los problemas haya una mayor información sobre este tipo de temas mayor sensibilización o lo que hay es mucho ruido y limita esos mensajes las dos cosas adelante las dos cosas es obvio que internet es una oportunidad bajan las barreras de entrada para que la gente se exprese transmita conocimiento y todo el conocimiento humano todo es todo está hoy en internet no hay nada que pertenezca al conocimiento humano que esté fuera de internet otra cosa es que seamos capaces tengamos las habilidades y las herramientas para poder acceder a ese conocimiento al mismo tiempo el 50% por lo menos del tráfico mundial de las telecomunicaciones en transmisión de datos lo hacen robots y por lo tanto no es solo el conocimiento humano sino también el conocimiento robótico programado por los humanos y estamos viendo las consecuencias en las relaciones internacionales con la invasión de potencias extranjeras en procesos electorales pero vuelvo a decir lo que va a pasar es que la robotización y la inteligencia artificial va a crear un desempleo tan masivo sobre todo en los países industrializados que junto al aumento de la esperanza de vida que ya va a empezar a sobrepasar los 10 años debido a las investigaciones científicas etcétera y tal y el aumento de la superpoblación del planeta los movimientos migratorios que se van a ver esto va a generar unos problemas políticos y económicos que es necesario prever es decir estamos hablando de la renta básica universal como si fuera una especie de lujo progresista y tenemos que ver lo que sucedió en los países industrializados en el Reino Unido en Francia en España en el siglo XIX cuando los movimientos luditas contra el maquinismo llevaron a establecer la pena de muerte a los que destruyeron las máquinas industriales y se ejecutaron varias condenas a muerte por obreros que destruían simplemente las máquinas que sustituían a su trabajo entonces yo creo que el impacto digital no es solo en los medios es en el vuelvo a decir en el comportamiento y en la convivencia de los ciudadanos hasta extremos increíbles y yo creo como dice René que estamos en el prólogo es decir los avances en biomedicina en tecnología etcétera y tal nos van a sorprender en los próximos 10 años es decir no o 5 y van a afectar de manera directa a la sostenibilidad del planeta y al futuro del planeta en todos los aspectos población alimentación producción distribución de riqueza ahora está afectando a la economía financiera pero vamos a ver qué pasa también en los próximos años brevemente enrique para no quitarle tiempo al público la abundancia de información por sí sola no es garantía desde luego de ciudadanos mejor informados el acceso a la información la producción de información se han democratizado pero también ha crecido enormemente la desinformación o la desinformación que no es exactamente igual que la mala información es la desinformación orientada y dirigida con objetivos de crear extremismo radicalismo sectarismo y eso también ataña al tema que nos que nos afecta siempre ha habido negacionistas del cambio climático desde hace diez años como nos cuenta como nos cuenta el ministro pero los negacionistas del cambio climático hoy están mejor armados encuentran encuentran nichos donde se autoestimulan donde hay otros negacionistas que los que los apoyan que les dan argumentos muchas veces argumentos con que son argumentos fake otra vez de fake news pero que robustece su causa y que y nos encontramos en ese ámbito con el mismo problema que la desinformación genera en otros ámbitos políticos religiosos o de cualquier de cualquier índole que es que los los extremos se retroalimentan en las redes sociales se produce una comunicación continua con la gente que piensa como tú y eso estimula tu posición sectaria y tu posición extremista por lo cual yo creo que en el tema que aquí nos compete que es el asunto del cambio climático es más necesario que nunca una buena información una buena criba de esa información una selección una separación de cuáles son las opiniones se dice con mucha facilidad todas las opiniones son respetables bueno todas las opiniones son respetables pero ustedes no tienen que tener ningún respeto a mis opiniones sobre asuntos de medicina porque no sé una palabra de medicina y por lo tanto yo no merezco ningún respeto en mis opiniones sobre medicina los profesionales tenemos que hacer ahí una criba una selección entre qué opiniones están fundamentadas están fundamentadas en datos científicos y cuáles no y procurar que que nuestros lectores sean capaces de de hacer ellos mismos esa separación a través de nuestro trabajo René ¿Quieres hacer algún comentario? o abro solo uno 10.000 millones de personas pronto pretendemos alimentarlos a todos eso significa eso significa producir cuenta 70% más comida y alimentos que lo que producimos hoy pero además tendríamos que hacerlo bajando las emisiones que hoy en promedio serán 6 toneladas per cápita en el mundo 17 en Estados Unidos 12 en Alemania 6 en Italia 2 y medio en mi país pero bajar de ese promedio a 1 es decir producir mucho más comida para una población creciente con mucho menos emisiones de CO2 ¿podemos hacerlo? bueno eso se trató de contestar en algunas de las publicaciones que están aquí con los ejemplos que FAO tiene y en el caso mío específico de cruzar variables como ¿qué pasa con el agua? ¿qué pasa con la biodiversidad? y el cambio climático ¿cómo interactúan esas tres? ¿cómo convergen esas tres variables? ¿verdad? el agua habrá que usarla más inteligente mente no se puede desperdiciar punto no hay campo para desperdiciar alimentos para food waste no hay campo ¿verdad? y hay una serie de ejemplos positivos en los que decimos es posible si plantamos árboles o regeneramos árboles en las dos billones de hectáreas de tierra degradada que hay en el mundo hoy bueno eso nos da diez años de respiro que son fundamentales mientras las otras tecnologías en energía en transporte surgen y se integran a la economía normal bueno eso FAO puede impulsar ese espacio de diez años mejorando la agricultura la agroforestería mejorando el uso del agua y dar la oportunidad para que otros sectores den su contribución en los periodos que siguen gracias René precisamente ese es el mensaje que estamos lanzando con la colección de libros al final después de un análisis profundo de los grandes expertos y de explicar lo mejor o peor lo cierto es que lo que estamos diciendo es lanzar un mensaje positivo todavía estamos a tiempo si se hacen y se practican las políticas adecuadas en las distintas áreas con esto vamos a abrir al público en caso de que hayan preguntas supongo que sí porque realmente el debate es muy interesante y tenemos expertos de de Champions que se dice veo a un caballero allí si por favor se puede os podéis identificar antes de lanzar la pregunta hola soy Jordi de Agronoticias FAO yo tenía una duda ha sido muy interesante todo el análisis sobre la importancia de los medios digitales y la exposición que tienen los contenidos a escala digital y yo quería saber si hay alguna estrategia para difundir estas publicaciones a través de las redes si se va a hacer a través de FAO si se va a hacer a través del país si va a ser después de la publicación en físico cuál es la expectativa de poder descargar este tipo de contenidos o de accesibilidad a través de las redes Yo creo que vamos a hacer algunas preguntas más y respondemos a varias ¿alguna pregunta más por ahora? Bueno vamos a Lola que tiene pregunta como es periodista René buenos días publicamos hace unos días un especial que se titulaba Dejadnos ser los guardianes del planeta que era una reivindicación de grupos de campesinos pescadores pastores etcétera de todo el mundo como reivindicando el derecho a gestionar o co-gestionar todos los impactos del cambio climático como actores importantes entonces ¿tú crees que se le está dando realmente voz a este tipo de comunidades o comunidades indígenas y qué posibilidades hay de crecer por ahí porque ahora estamos descubriendo que quizá los métodos tradicionales que se usaban antes o muchos de ellos eran mucho más sostenibles que los que estamos usando en esta época industrial si me podrías avanzar ¿qué estáis haciendo desde la FAO en esto? Gracias Lola vamos a irnos a responder estas primeras dos preguntas si te parece la primera hablo yo respondo un poquito con algunos datos obviamente todo el objetivo fundamental de esto no es hacer solo una colección de libros es de que la información tenga la mayor difusión posible y llegue al público al gran público a través de los distintos canales además de publicar la colección cada semana se está haciendo un esfuerzo el país tiene una página en Planeta Futuro dedicada a eso en FAO tenemos una página dedicada a ella donde podemos bajar los textos cada semana de los libros que se estén haciendo y además se le está dando un montón de visibilidad repito en las distintas áreas sociales en los medios sociales con entrevistas etcétera pero Antonio creo que tiene también más información bueno solo complementar esto Enrique el país hoy ya no hace nada sin su versión digital de hecho primero es la versión digital y después normalmente es la versión de papel y en este caso además vamos a apoyar la iniciativa con una serie de reportajes y entrevistas específicos para dar mayor difusión a la colección y a los temas que se tratan en la colección este mismo fin de semana vamos a publicar el trabajo de una reportera del periódico que pone el contexto general en el que se encuentra sobre el estado del planeta un primer reportaje de introducción a estos temas y después de forma periódica vamos a ir apoyando la publicación de los libros con reportajes y entrevistas que para aumentar el interés y el atractivo de la colección para la segunda pregunta obviamente René la respuesta es no no se da esa participación aún yo asistí a la COP1 y vamos como por la COP23 ahora vamos a la 24 aún hoy no se incluyen temas que serían muy relevantes para estas comunidades por ejemplo en todo el tema de manejo sostenible de bosques o incluso agroforestería no se incluyen se metió el tema de agricultura restringido no incluye la parte de pesca o manejo también de área de captura en océanos incluye la agricultura muy tradicional y con una perspectiva realmente restrictiva fracasamos muchas veces en el intento de introducir temas de manejo del uso del suelo y de premiar el buen manejo y castigar el mal manejo finalmente entró algo light pero en mi opinión la convención tiene un sesgo que favorece las iniciativas intensas en capital y desfavorece las otras ¿verdad? va a ser más fácil siempre temas relacionados con energía o con transporte que temas relacionados con comunidades agrícolas o indígenas que manejen la tierra mejor ¿qué hace FAO? la semana pasada tuvimos un gran evento sobre agroecología participaron más de 700 personas de más de 50 países y ayer tuvimos un evento de los sitios CIPAM sitios patrimonio agrícola de la humanidad llegamos finalmente a 50 sitios alrededor del planeta esos son ejemplos vivientes que muestran que es posible hacerlo mejor y que es posible producir los alimentos necesarios todavía el año pasado publicamos que más de 20 países en el mundo crecieron su cobertura forestal España es uno de ellos por ejemplo China o Costa Rica o Vietnam otros y al mismo tiempo crecieron en su producción de alimentos ¿verdad? eso es destruir un mito que decía que para poder producir más alimentos habría que cortar los bosques y eso se presentó al mundo y sin embargo en la convención no es un tema recogido a incentivar activamente Gracias René al menos que haya alguna pregunta más hemos cubierto el tiempo que teníamos dedicado al evento quisiera no quisiera cerrar el evento sin haber dicho algo que tenía que haber dicho al inicio estaba previsto que el director general de la FAO José Graciano de Asil lo participara pero por cuestiones familiares urgentes ha debido viajar y no ha podido estar presente y en segundo lugar que estamos en directo no solo aquí si está a través de la web de la FAO sino con el país televisión entiendo y agradecemos y agradecemos a toda la gente que nos está siguiendo en directo por supuesto agradecer al panel ilustrísimo que tenemos hoy aquí con nosotros a René y a todos ustedes por su presencia muchas gracias gracias muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!